Número 94 Y estoy contigo, Géminis de mi vida y mi corazón 24 de diciembre Los logros Los logros Ahora vamos a trabajar muchísimo esa parte, ¿no? Y esta palabra Ya que estás como en una paz terrenal Estás como en una paz sentimental Y ahora es el momento de conseguirte con el carácter Lo más complicado que tú tienes en este momento es controlarlo, ¿verdad? Reaccionar de una manera fuerte, intensa con los hijos Porque tampoco con ellos se les puede tener la mano blandita, ¿no? Te lo digo porque hay uno de ellos como que está así como que no sé Como que quiere hacer lo que le da la gana O que definitivamente si entra como en conflicto contigo Un ambiente próspero Y por eso tenemos que hacer ciertas limpiezas en nuestro hogar Limpiar nuestro hogar con muchísimas flores Muchísimo perfume Bastante agua fría en la casa para que se carmen los problemas Y esto que yo estoy diciendo Que de verdad Esto que estoy viendo Es que definitivamente se concretan muchos sueños Muchos sueños que a lo mejor pensabas Que ya no iban a existir en tu vida Y que más bien te tenían así como preocupada Preocupado o sufriendo Sufriendo por una relación Sufriendo por condiciones laborales El esfuerzo vale la pena Así que es el momento de esforzarse Capricornio Sánchez Y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior Encuentroippers